por primera vez, Dios lo bendiga, sea bienvenido en este lugar, está en la casa de Dios, sean bienvenidos y también dese un aplauso a usted que está en la casa de Dios, ha escogido el mejor lugar de estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, amén, Dios es bueno, así vamos a, pongámonos de pie y le damos la gloria a Dios, sé que hemos adorado, le hemos entregado lo mejor, yo creo que viene la palabra donde Dios va a edificar tu vida y donde Dios hablará también, porque Dios habla, amén, Dios sigue hablando a su pueblo, Dios sigue preparando a su iglesia, porque Cristo viene por su iglesia, cuánto esperan a Cristo, cuánto esperan ese día glorioso, lo esperamos, amén, dice Apocalipsis 22, dice que el Espíritu dice, ven, la iglesia dice, ven a su Señor y nos reuniremos pronto, dice Dios, será en un abrir y cerrar de ojos, será en un abrir y cerrar de ojos, lo importante es, dónde está usted cuando eso conteste, está en Cristo o fuera de Cristo, si está en Cristo, Él viene por Él mismo, dice, inclina tu rostro ahí donde estás, Padre te doy la gloria, te doy la adoración, gracias por este momento que nos permitas estar en tu presencia, queremos darte la gloria, darte la honra, darte toda la adoración a ti, reconocer que solo tú eres santo, el único digno de toda la gloria y la honra, Espíritu Santo recibe nuestra adoración, recibe nuestra adoración que levantamos en este lugar, oh Espíritu Santo, que el gozo de tu Espíritu Santo pueda estar con cada uno de tus hijos, el quien vino cansado pueda salir renovado con nuevas fuerzas, el quien vino enfermo pueda salir sano, el quien vino sediento de tu palabra pueda salir con una correcta expectación de ti en esta tarde, por eso solo a ti adoramos. Aleluya 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 Nuestro Dios poderoso Aleluya 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 Santo, santo, nuestro Dios es poderoso, digno eres, digno eres, digno eres, santo, santo. Nuestro Dios es poderoso, digno eres, 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 digno eres Tú eres tú, díselo, Él es digno, tú eres santo, santo, nuestro Dios es poderoso, Él es digno de toda adoración, Él es digno de toda alabanza, Él es santo, Él es santo, Él es santo, Dios es poderoso, digno eres tú, todos, Tú eres santo, santo, nuestro Dios es poderoso, Díselo, Él es santo, Él es santo, ante Él toda rodilla se doblará, ante Él toda lengua confesará, Él es santo, Él es santo, Díselo, dice que ante Él toda la creación adorará, todo lo creado en el cielo, todo lo creado en la tierra, debajo de la tierra, en el mar, todo lo creado adorará a Él diciendo el Cordero es digno de tomar toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración por los siglos de los siglos, Él es digno, Él es poderoso, Él es digno de tomar toda adoración, al quien resucitó el tercer día, al quien venció la muerte, al quien despoja los principados y a las potestades, es digno de tomar la gloria, Díselo, Él es digno, 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 Nuestro Dios es poderoso, Díselo, Él es digno, Amén. Aleluya. 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 Todos levantan sus voces. Aleluya. Todo el pueblo adorando, todo el pueblo adorando. Aleluya. 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 Todos adorando. Aleluya. Aleluya. Levanta tu voz allí en adoración. su presencia es aquí, su presencia vino a darte descanso, aleluya, oh Él es aquí, aleluya, oh Aleluya, todos adorando, todos adorando. Aleluya, 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 todos adorando, todos adorando, todos adorando, aleluya, 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 todo problema ante tu presencia desvanece, aleluya, 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 aleluya. Vamos adorando, adorando, todos adorando, todos adorando, todos adorando, todos adorando, aleluya, todo poderoso es aquí, su presencia está aquí. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Oh, Aleluya. Dale un aplauso ahí, de Dios está aquí. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Díselo ahí con todas tus fuerzas, Espíritu Santo. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Él está aquí. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Vamos, díselo, díselo. Cuando tú le dices, bienvenido, nos estás llamando a este lugar. Jesús dijo, enviaré al Espíritu Santo que estaré con vosotros, que estará con vosotros. Y luego dice, yo y el Padre vendremos y nos manifestaremos a ustedes. De gracia y amor, bienvenido a este lugar. Necesitamos al Padre. Necesitamos al Padre. Necesitamos al Padre. Vamos, díselo, díselo. Jesús dijo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Oh, gracias. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Dale un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que está en este lugar. Amén. Dios es bueno. Dios está aquí. Puede tomar sus asientos los músicos. Pedir que alguien permanezca en el teclado, si me puede ayudar ahí. Y todo aquel que tiene su Biblia puede abrirla en el Evangelio de Mateo, capítulo 11. El Evangelio de Mateo, capítulo 11, y su verso 28. Capítulo 11, y su verso 28. En adelante, todo el que lo tiene se puede poner de pie con reverencia a la palabra. Y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el que lo dice, el que lo tiene, diga amén. Y el que no lo tiene, nos sigue ahí, amén. La palabra dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a repetirlo todos del verso 28 en adelante. Dígalo ahí con fuerza, y leemos todos juntos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lo decimos despacio, una vez más, todos, pero despacio. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Puede tomar su asiento. Gracias Jesús. La humildad del hijo. Hoy vamos a aprender acerca de la humildad. ¿Qué es humildad? ¿Dónde se conoce el verdadero hombre y mujer de Dios? ¿Dónde se caracteriza Jesús como? Dice, aprende de mí, dice. Antes de que Dios te dice, sé humilde. Primero, ven, deja tus cargas, porque con tus cargas encima no puedes ser humilde. Algo que estaba aprendiendo, escudriñando, y aprendí algo. Que Dios me enseñó al correr del tiempo. ¿Qué es ser humilde? Proverbios dice, vence al mal, haciendo qué? Lo bueno. Vence el mal con el bien, haciendo lo bueno. Una actitud correcta. Dice Jesús hablando, venid a mí todos los que estáis, ¿qué? ¿Quiénes tienen que venir? Los que están trabajados y cargados, y os haré qué? ¿Qué ofrece Jesús? ¿Qué ofrece Jesús? Descanso. ¿Cuántos están descansando? Pocos. ¿Cuántos están descansando? Amén. Hemos encontrado descanso. Quizás no físicamente, pero espiritualmente. Cuando usted estaba lejos de Dios, usted traía una carga, una preocupación, que no sabía por qué se preocupaba. Pero hoy que está dentro del evangelio, hoy viene y le dice, Señor, todo está delante de ti. Pero es importante, no solamente depositar las cargas en las manos del Maestro, sino ser humildes, como Él es. El verso 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Donde nosotros hallamos descanso. En Juan capítulo 13 y su verso 15, Jesús le dice a sus discípulos, ejemplo os he dado, así como yo os he servido, ustedes sirvan. ¿Cuál es el deber del creyente? Es servir. ¿Por qué es importante servir? Porque allí encuentras la satisfacción por lo cual Dios te ha llamado. Pero cuando alguien no está sirviendo, se siente inquieto. ¿Por qué? Porque sabe que no está siendo útil en el reino de Dios. Pero cuando tú estás sirviendo, ya sea haciendo algo en cualquier área del trabajo, ya sea dentro de la iglesia, ya sea hablándole a alguien en tu trabajo, tú estás siendo útil para el reino. Estás, te estás sintiendo que estás sirviendo a Dios. Cuando muy comencé a la iglesia, crecí en el evangelio, nací en el evangelio. Pero llegó un momento que perdí el enfoque viendo hacia lo material, me interesaba más lo material que lo espiritual. Y llegó al punto en que pensé, tengo todo, no necesito a Dios. Tengo dinero, tengo buen trabajo. No es necesario, pero llega un punto donde Dios trata contigo personalmente y Dios te hace entender que sin Él nada eres. Que sin Dios tengamos riqueza, tengamos lo que tengamos, sin Dios no vamos a ningún lado. Podré brincar de un lado para otro, pero sin Dios, tarde o temprano, este corazón deja de funcionar. Por eso es importante, Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Ahora para poder entender por qué Jesús habla esto. Filipenses capítulo 2 verso 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Que siendo Dios no se aferró, sino que se despojó del trono y se hizo igual a nosotros. Dejando su trono de gloria, vino en semejanza de hombre. ¿Para qué? Para que usted y yo fuésemos salvos. Vayamos a Filipenses para que lo podamos entender. La carta de Filipenses capítulo 2 y su verso 5 en adelante. Dice el verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humildad trae obediencia y la obediencia te lleva a morir a ti mismo. Algo que he aprendido al correr de los días y del tiempo que el verdadero creyente se conoce en medio de las circunstancias. Cuando no todo te sale bien hay creyentes que cuando algo no le sale bien tienen de todo para reclamarle a Dios. Señor pero porque si tú me dijiste si tu palabra dice hay tantas promesas aprendí algo. Para poder llegar a entender esto hay tres cosas, procesos que pasan, puede pasar tu vida. Hubo una vez un joven cargado de tantos problemas que todo no le iba bien vino a su padre y le dijo Papá pero por qué me tiene que ir todo mal, todo lo que hago me sale mal. Estoy cansado de la vida, estoy harto de vivir la vida. Y el padre le dijo como buen cristiano ven, quiero enseñarte algo. Agarró tres ollas, lo llenó de agua, prendió el fuego hasta hervir. Agarró una zanahoria, agarró un huevo y agarró algo de café. Y lo dejó por 20 minutos en el agua hirviendo. Y después de que había hervido todo, pasó 20 minutos, el padre agarró al joven y le dijo ven. Agarró la zanahoria, lo puso en un plato, agarró el huevo, lo puso en otro, agarró el agua que tenía café y lo echó en otro vaso. Y le dijo, ¿qué tú ves aquí? Le dice una zanahoria, un huevo y un vaso de café. Y le dice, tú decides las circunstancias de la vida para entender quién tú quieres ser de estos tres. La zanahoria que está duro, pero en medio del proceso, ya no aguanta, está duro, está fuerte la prueba. Se vuelve suave, se quiebra. O es como el huevo que está frágil, pero en el momento del proceso se vuelve duro. O quiere ser como el café, aunque pase el proceso, le añade dulzura, vida. ¿Quién no quiere tomarse un cafecito caliente? Algo que le dice, ¿cuál de los tres tú quieres ser? ¿Quieres ser la zanahoria que el proceso lo vuelve frágil para todo? Que todo le dice, Dios, ¿por qué? Es que Dios sin tu palabra dice. O quiere ser como el huevo, que en vez de venir a Dios, se vuelve duro con Dios. Y le dice, pero tú aquí, ya no, es que no puedo entender. El corazón se endurece. Una de dos hace el proceso en la vida del creyente. Por eso, Pedro dice que es necesario que vuestra fe sea aprobada. ¿Para qué? Para que sea hallada alabanza en medio de ese proceso. Si por cualquier proceso, cualquier cosa que no te sale bien, lo que haces es cargarte, deprimirte. El diablo dice, bueno, por este lado entré, ahora hay que darle con todo. Por eso, tenemos que aprender algo que he aprendido. Los procesos de la vida solamente te hacen dar un paso más hacia arriba del problema. Me salga bien o no me salga bien, la voluntad es de Dios, no la mía. Muchas veces queremos que todo salga perfecto como queremos. Pero muchas veces venimos delante de Dios y le decimos, que se haga tu voluntad. Y cuando Dios está haciendo su voluntad, no nos gusta que haga su voluntad. Queremos ser nuestra voluntad. Es que salga como yo quiero. No muchas veces va a salir como tú quieres. En medio del problema, en medio de la circunstancia, ahí se verá tu humildad delante de Dios. Ahí se verá si en realidad eres humilde de corazón o todavía hay algo que Dios tiene que sacar de ti. ¿Cuál es tu reacción en medio de la circunstancia? Cuando alguien te dice, te viene y te trae una mala noticia. ¿Cuál es tu reacción a esas circunstancias? Cuando tienes que pasar por momentos difíciles, ¿cuál es tu reacción? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo el Padre te está calificando desde arriba? Si el Padre te está dando un visto bueno o el Padre está diciendo, necesitas más tiempo para ser procesado. Nosotros decidimos, ¿cuál de las tres cosas quiere usted ser? ¿Quiere ser la zanahoria? ¿Quiere ser el huevo? ¿O quiere ser el café que le da dulzura a la vida de cualquiera que lo pruebe? ¿O alguien aquí va a agarrar un vaso con agua frío y hacer un café? No le va a salir con sabor. Para que usted saboree un buen café, tiene que pasar por el fuego. ¿Por qué tiene que llorar siempre en cualquier circunstancia? ¿Por qué siempre le tiene que reclamar a Dios? Deje que Dios trabaje. Deje que Dios endulce su vida. Vívala. Él vino a dar vida y vida en abundancia. En Isaías 57. Y su verso 15 dice, así dijo el alto y sublime. Yo habito en la eternidad y en las alturas. Pero también, dice, habito con el quebrantado y humilde de corazón. O sea, ¿dónde quiere usted que Dios habite? ¿En las alturas o que habite en su corazón? Yo quiero que Dios habite conmigo. Pero para que Dios habite conmigo, tengo que tener humildad. Dice que al altivo lo ve de lejos. Al soberbio de lejos lo ve. Al orgulloso. Ahora, examine usted cuánto orgullo hay en usted. Cuánta altiveza hay en usted. Cuánta humildad hay en usted. La humildad acepta todas las circunstancias. Vengan como vengan. Vemos el ejemplo de Job. Job dijo, Job va a Dios. Job va a Quinto. Sea bendito el nombre de Dios. Desnudo vine y así me voy, dijo. No piense que se va a llevar un millón, tres millones de esta tierra, no. Si cuando Cristo venga, cuando la iglesia sea arrebatada, ni aún la ropa que tenemos puesta, no lo vamos a llevar. Dije que se nos darán vestiduras blancas. Entonces, ¿de qué se preocupa? Yo no sé, quizás Dios está hablando. No era el mensaje, pero Dios me dijo, habla esto. Quizás hay alguien que está aquí, entró preocupado, entró cansado. En vez de darle la gloria a Dios, te preocupaste, te angustiaste. Entonces, cuando Dios tiene el control de todo, ¿por qué tienes que angustiarme? Yo prefiero que Dios habite conmigo. Prefiero que las circunstancias me hagan vivir la vida cada día. No perder la calma, tener tranquilidad. Dice, añadid a vuestra fe, virtud. Y a vuestra virtud, paciencia. O sea, añade a tu fe, virtud. ¿Qué dice Proverbios? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? En Cristo, cristiano virtuoso, ¿quién lo hallará? No tan fácil. Hay más desesperados que virtuosos. Confiando en Dios, salga bien o no salga bien. Dios tiene el control. Muchas veces decimos, no se mueve una hoja si no es por la palabra de Dios. ¿Quién dijo eso? No está en la Biblia. A veces lo tomamos de afuera y decimos, no se mueve. No. Sí, los árboles tiran sus hojas. Las hojas se mueven, caen. Por eso el salmista dijo, que el que confía en Jehová, el que medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. No así como los malos, que son como el tamo, dice que es arrebatado por el viento. O como las hojas, que son llevados de un lado a otro. Santiago dice algo, que el hombre de doble ánimo es semejante a las olas del mar, llevado de un lado a otro. Entonces, para ser un buen creyente, un buen hijo de Dios, usted no tiene que ser llevado de un lado a otro, que ningún problema lo mueva del lugar espiritual donde usted está. Porque Efesios dice, que estamos sentados en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. ¿Y cuál es el problema hoy de cada creyente? Que ahora está sentado a la diestra del Padre. Pero por falta de humildad, muchas veces nos bajamos de ese asiento y cedemos a que el diablo nos dé con todo. Usted está en su trabajo, usted va a trabajar, va en camino a su trabajo. Llega en el trabajo, usted contento, feliz, se toma un cafecito bien caliente y va gozoso a su trabajo. Y cuando llega al trabajo, de repente el jefe se levantó de mala. Y en vez de recibirlo, Dios te bendiga o ¿cómo estás? Una regañada le da. ¿Qué reacción va a tener usted ahí? Sale llorando, ¡ay, que mira, que acá, que allá! O usted le va a poner vida a ese lugar. Usted va a crear su propio ambiente. A veces, yo me acuerdo cuando yo trabajaba, a veces en el jefe, y yo digo, ¡amén! Gloria a Dios, Cristo, mi lugar está contigo. Aunque el diablo se esté revolteando, yo sigo contigo. No hay nada que me va a hacer la vida imposible en esta tierra, ni el diablo. No permita que el diablo le haga la vida imposible. Usted hágale la vida imposible al diablo, arrebatando almas, ganando almas para Cristo, predicando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Hágale la vida imposible al diablo de esa manera. ¿Por qué? Porque cuando usted gana un alma, el diablo le duele. El diablo se incomoda. Como decía un predicador, que le preguntaron y le dijeron, ¿Por qué usted reprende tanto al diablo? Dice, porque a mí me dio tanto duro allá en el mundo. Dijo, ahora, cada vez que tengo la oportunidad, yo también le doy duro. ¡Hay que darle duro! Es tiempo de pararnos. Por eso Jesús dijo, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Un corazón humilde. Sabe sostenerse en cualquier circunstancia de la vida. Las circunstancias no lo sorprenden. Sabe qué reacción tener. Aunque le hayan regañado, le hayan dicho de todo, reacciona con una correcta acción. No se incomoda. Si no, pregúntele a Jesús. Vayamos a Isaías 53. ¿Por qué Jesús dijo, aprende de mí, que soy manso y humilde? Ahorita lo vamos a entender. No es fácil doblegar el ego delante de otro, pero si nuestro maestro lo hizo, hay que hacerlo nosotros. A veces uno dice, no, pero es que no se trata de ti, se trata de Cristo. Vayamos en el capítulo 53 y su verso 3 dice, Él fue despreciado y despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmodició y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, dice Dios ahí. El profeta está profetizando todo el sufrimiento que pasó Jesucristo. Mientras Jesús iba hacia la cruz del Calvario, fue maltratado, fue golpeado, fue herido por nosotros. Ahora, muchas veces, nosotros, cualquier circunstancia, nos hace frágil. Cuando Él tuvo un corazón humilde para mantenerse, y seguir creyendo y ver la salvación suya. Él no se enfocó en su vida, Él se enfocó en usted y en mí. Porque Él no merecía ir a la cruz, pero usted y yo sí merecíamos ir a la cruz. Pero, más sin embargo, Él dijo, yo doy mi vida. Pero nunca reclamó al Padre, ¿por qué me tienes que enviar a mí por ellos? Él dijo, si es tu voluntad, que sea tu voluntad. Ahora, ¿qué es lo que quiero enseñar aquí? La humildad de Jesucristo, dice, fue como un cordero llevado al matadero. Ahora, ¿qué es un cordero? Es un animalito inocente. Un animalito que usted va para agarrarlo, no va a correr. Usted lo golpea, no se defiende. Así lo fue Jesús. Mientras lo golpeaban, mientras le decían, cuando los... en Mateo narra y dice, que los soldados le abofeteaban y le decían, y le taparon los ojos y le dijeron, profetízanos y dinos, ¿quién te ha pagado? Bien Jesús le hubiera dicho, fue alguien, tenía el poder, pero más sin embargo cayó. Todo por ti y por mí. Ahora, ¿por qué nosotros no podemos mantenernos en esa humildad? Sé humilde de corazón. Aunque otro te critique, aunque otro trata de juzgarte, sé humilde de corazón. Aunque otro trata de hacerte la vida imposible donde estás en tu trabajo, te pongan en mal con tu jefe, ten paciencia, sé humilde. Jesús lo hizo, ¿por qué nosotros no? El problema es que muchas veces el ego todavía está la carne en nosotros, que cuando manifiestas son las iras, las obras de la carne, ese Galatas 5.28, 5.22 del Espíritu. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Manifestar la obra del Espíritu. ¿Cómo comienza? Número uno es amor. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu? Amor. ¿El segundo? Sin que lea usted en su Biblia. ¿El segundo? ¿Cuál es el fruto? El segundo fruto. Tercero. Paciencia. ¿Y por qué? Por cualquier problema a usted se le va el amor, se le va el gozo, la paz. Ya ni tiene paciencia, se impacienta. Ese es el problema que muchas veces leemos pero no hacemos. o sea, es ahí donde cada creyente tiene que llegar a entender. Muere a las sobras de la carne que es ira. Quizás alguno dirá, Señor, ¿pero cómo hago eso? ¿Sabe cómo vencer la ira? ¿Cuántos quieren saber la clave? Amén. No enojarse. Desde el cielo. No enojarse. Es fácil. Es fácil. Es que a veces queremos que nos traigan una revelación del cielo. Cuando Jesús dice, no te enojes. Pablo lo dijo, resiste. Resiste. la importancia de tener a Dios. Ahora vamos a Isaías ahí mismo en el verso capítulo 57. Isaías habla algo muy importante aquí. Y su verso 15 en adelante. Porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así dijo Dios el alto y sublime. Yo habito ¿dónde? ¿dónde habita Dios? No, primero porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito ¿dónde? La altura. O sea Él está en lo alto pero también puede estar con nosotros. dice y con el quebrantado y humilde de espíritu ahora el quebrantado y humilde de espíritu no es aquel que por cualquier cosa llora no es aquel que por cualquier cosa se queja el quebrantado y humilde de corazón es aquel que quebranta su espíritu delante de Dios no las circunstancias lo quebrantan sino Él quebranta su espíritu delante de Dios para cuando el problema llega tiene una buena actitud Dios gracias bienvenido a los problemas ¿cuánto le dan la bienvenida a los problemas? Pocos ¿qué dice Santiago? Dijo cuando os halléis en diversas pruebas dijo gozaos ¿por qué? porque cada tribulación solamente acumula ¿qué? un peso de gloria o sea ¿por qué afligirte? si tu vida está confiado en Dios cualquier circunstancia de la vida no determinarás dónde te quedas sino es Dios quien determina hacia dónde vas tú muchas veces nos pasa como pasó con Moisés cuando el pueblo vieron a Faraón y vieron en el Mar Rojo Moisés ya no halló qué hacer tenía todo en las manos pero Moisés dijo Señor ¿qué hago? y Dios le dijo no me preguntes tú sabes qué hacer extiende extiende tu mano extiende la vara hacia el mar y el mar se abrió muchas veces los la solución de tu problema está dentro de ti no está en las manos de otro está en tus propias manos está en tu propio espíritu pero tienes que quebrantarte tienes que conectarte con Dios para que cuando Él habite en ti cada circunstancia Él determine qué debes de hacer pero cuando no estamos quebrantados del todo hay gente que cuando le dicen mira esto así así todo el día pasan pensando en eso ¿qué hiciste todo ese día? cargaste tu vida y no pensaste lo que debías pensar ocuparte en Dios pero cuando nosotros estamos confiados en Dios puedan venir a decirme ¿sabes qué? mira esto así como que si no pasó es como tiempo atrás una persona vino y me dijo fue al médico y el médico le dijo no son buenas noticias quizás tienes cáncer y cuando llegó llegó todo triste cansado cargado ¿qué te dijeron? y cuando me dice no es que los compañeros de mis compañeros de trabajo dijeron de esto murió mi mamá de esto murió mi familia de esto y siendo cristianos y cuando yo le dije mírame todo está dentro de ti si tú lo aceptas es así como dijo el médico pero si tú no lo aceptas en el cielo se habla diferente solo hazte como que no pasó nada como que no fuiste al médico como que nadie te dijo nada y le digo está sano está sana no pasó nada todo lo que el médico haya escrito ahí los resultados serán diferentes no habrá nada está sana y se fue no oré no dije señor en el no, no, no solamente le dije algo confía en Dios ten otra actitud ante este problema y a las dos semanas viene corriendo y me dice mire está limpio está sano le digo dale gloria a Dios ¿por qué? porque tienes que enfrentar la vida con otra actitud diferente al mundo el mundo se aflige ¿por qué? porque no tiene a Dios por ejemplo hoy en estos tiempos que estamos estamos en tiempos donde la tierra está siendo movido y si yo le digo lo que viene usted se va a asustar pero sabe que si es una realidad Dios nos está hablando preparémonos lo importante es donde Dios te va a encontrar cuando eso venga cuando esa circunstancia venga te va a encontrar en Cristo o fuera de Cristo quizás algunos se preguntará ¿cómo? ¿en Cristo o fuera de Cristo? sí porque muchas veces hoy confesamos que somos creyentes pero por dentro no actuamos como verdaderos creyentes por eso el profeta habló y dijo este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejitos de mí dijo Dios ahora ¿qué tan lejos estás o qué tan cerca estás de Dios? eso determinará las circunstancias que azoten tu vida porque aunque no quisiéramos que vengan Jesús lo dijo en el mundo tendréis aflicción confiado yo he vencido lo dice la palabra o no ahora ¿en quién está usted confiando? si usted está en Cristo usted verá las circunstancias en una perspectiva diferente pero es importante ¿dónde estás? ¿en qué lugar estás? algunos dicen ¿será que es real lo que es la Biblia habla del arrebatamiento si es real? Cristo viene el problema es no todo el que dice Señor Señor entrará en su reino ese es el problema porque hoy nos es fácil decir ay sí si Cristo viene yo me voy ¿sabe por qué lo digo? he tenido la oportunidad de compartir con algunos ministros y hace un tiempo atrás conozco un hombre de Dios muy osado por Dios y cuando estaba pasando un momento de quebranto en su salud cuando el doctor le dijo ¿sabes qué? mira vas a ser operado y tu operación va a tardar de cinco a ocho horas y cuando él me llamó desesperado y me dijo ¿sabes qué? ya casi entro para el lugar pero necesito reconciliarme porque no sé si salgo o allí me quedo de una vez es fácil decir que somos cristianos es fácil decir me voy con Cristo pero cuando enfrentamos la vida la muerte ahí uno dice señor mejor prefiero reconciliarme que irme sin sin seguridad quizás alguno que ha pasado aquí que ha tenido algo momento difícil con su salud donde le faltó el que no lo ha pasado no lo va a entender pero el que le ha fallado un poquito que estuvo por segundos ver el cielo si lo va a entender por eso es importante la seguridad por eso el profeta dice yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón o sea te da seguridad te aviva el espíritu a buscar hacia dios pero tu corazón está tranquilo está seguro porque sabes que si pasas hoy de esta tierra a la eternidad vas seguro con cristo pero si no estás seguro no vas para otro lado por eso es importante como está el corazón de nosotros que hay en el corazón de nosotros será que cristo habita en nosotros en segunda de corintios dice algo muy importante probaos a vosotros mismos si es que cristo habita en vosotros por medio de la fe dice pablo es fácil probar la fe cristo habita en usted se manifiesta todavía o no se manifiesta a veces la gente dice no es que yo no siento nada no se trata de sentir se trata de confiar muchas veces queremos por sentimiento todas las cosas pero no lo vas a alcanzar por sentimiento lo vas a alcanzar por voluntad qué diferencia hay entre el sentimiento y la voluntad mucho el sentimiento tienes que sentirlo si no siento de Dios no voy a la iglesia yo siento que no es de Dios y la voluntad es diferente aunque no lo quieras hacer hazlo aunque no quieras hacerlo hazlo porque es para bien Jesús cuando iba hacia la cruz del calvario dijo padre si es tu voluntad que yo vaya dijo si es posible que pase de mí esta copa pero si es tu voluntad dijo con gusto eres es la diferencia del sentimiento y la voluntad la voluntad muchas veces no es fácil rendirse a Dios no es fácil pero cuando lo logras rendir ahí desaparece el yo y entra Cristo a vivir ¿cuántos quieren rendir su voluntad a Cristo? amén es bueno hace un tiempo atrás creo que fue en el año 2010 a finales del 2010 después de estar en la iglesia llega el momento donde uno lucha con el cansancio el desánimo uno lucha con todos como creyente llegó un momento donde me sentí cansado espiritualmente donde el diablo quiso traer pensamientos en mi mente donde muchas veces llegué a pensar no yo no sirvo para nada nadie me usa estoy nomás en la iglesia nadie se fija en mi usan a otros pero no a mi eso cuidado con eso porque es el diablo poniéndolo y cuando llegó un momento de cansancio donde no hallaba que hacer sin rendirme del cansancio que había o entregar todo a Cristo y fue momentos donde no hallaba ni que hacer pero había entendido que la palabra de Dios siempre trae una palabra y que Dios es real muchas veces lo que necesitamos es un encuentro personal con Jesucristo porque no es lo mismo que yo te venga a decir Dios está contigo o Jesús está contigo a que Jesús venga y te diga yo estoy contigo yo te he llamado y en medio de esa frustración no hallaba que hacer ni ya ni oraba ya no lo único que decía señor pero porque esto porque me miran con desprecio porque la gente piensa que no valgo nada sabía que tenía un llamado desde niño y cuando la gente miraba no tú no vas para ningún lado y a veces uno dice si yo no voy para ningún lado lo aceptamos más lo negativo que lo positivo y en ese momento en medio de esa frustración estaba en mi cuarto encerrado llorando no de rendirme delante de Dios sino de estar cansado de la vida y a ese momento como a las dos dos y media de la mañana cuando sentí una mano en mi hombro y un personaje de blanco atrás de mí me dijo yo te llamé yo estoy contigo ¿por qué estás así? ¿por qué menosprecias tu vida? desde ese día en adelante adiós desánimo adiós circunstancias de la vida desde ese día en adelante caminé confiado paso a paso venga lo que venga pase lo que pase no será como yo quiero será como Él decida desde ese día en adelante le dije te rindo mi voluntad haré lo que tú quieras que haga hacia donde tú quieras que yo vaya yo iré aunque no lo quiera iré a donde tú quieres que yo vaya pero es importante muchas veces encontrarse con Cristo para que las circunstancias de la vida desaparezcan a veces muchas veces estamos sentados dentro de casa queremos que alguien venga y nos hable cuando muchas veces Dios puede llegar y hablarte pero necesitas concentrarte y encontrar el momento muchas veces paso con el profeta Elías el profeta Elías no estaba en un buen momento cuando Dios llegó y lo habló estaba en un momento donde por una palabra salió corriendo cuántos de los que están aquí están viviendo esa misma circunstancia por una palabra que alguien dijo Elías salió corriendo nadie me quiere me buscan para matarme quizás no es la misma circunstancia de Elías pero alguien habló algo quizás no sé pero estás en esa misma circunstancia y estás en la cueva como Elías no sales de esa cueva cuando Dios tiene todavía cosas grandes mayores que tú vayas a hacer y tú en la cueva diciendo Dios quítame la vida y Dios diciendo sal de la cueva yo no te voy a ir a matar en la cueva yo quiero que tú vayas a hacerme voluntad por eso es importante no nos encerremos más en esa cueva no sé cuál será la cueva en que tú estés quizás en la tristeza en el dolor en la angustia en la circunstancia con tus finanzas te llega el cheque pero no te alcanza para todo trabajas pero como que se echas se fue como llegó ¿sabe dónde uno aprende a administrarse bien cuando uno se encuentra con Cristo? uno comienza poquito a poquito yo aprendí porque yo lo puedo decir de mí mismo yo ganaba bien pero como a la semana ya decía jueves, viernes ay necesito gas me puedes prestar pero ya en Cristo poquito pero me alcanza Él provee yo no sé en cuál de todas las áreas estás pero creo que Dios está hablando con alguien personalmente aquí quizás le has venido pidiendo a Dios ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? y Dios te está hablando aquí yo sé que está alguien aquí que está Señor ¿por qué esto? que ya recibiste una noticia que quebrantó no tu espíritu ante Dios sino ante la circunstancia y Dios te dice ¿por qué tienes que llorar ante cualquier circunstancia? ¿por qué te tienes que sentir afligido triste? dice que el amor de Dios trae ¿qué? gozo paz paciencia bondad fe mansedumbre contra tales cosas no hay ley es importante que nosotros entendamos Salmos 149 Salmos 149 y su verso 4 dice porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo hermoseará a los humildes con salvación con salvación el verso 5 dice regocija jense los santos por su gloria y canten aún sobre ¿qué? muchas veces no cantamos sobre nuestra cama lloramos Dios 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 he esperado tantos años y no he visto nada Dios ¿hasta cuándo te acordarás de mí? y Dios está diciendo canta ¿cuál fue la acción de Josafat cuando le dijeron Josafat contra Titi vienen tres reyes con una multitud de ejército Josafat dijo bueno no me queda de otras que enfrentar vamos a ayunar una actitud correcta y en medio del del ayuno se levantó un jovencito no era ni siquiera profeta era un jovencito y le dijo Josafat viene hay palabra de Dios para ti no es tuya la batalla es mía dice Jehová ¿qué hizo Josafat? en vez de mandar a su ejército delante le dijo a los levitas vengan los levitas y sacerdotes vayan delante canten ¿cómo qué lógica tiene un hombre enfrentando tres reyes tres multitud de ejércitos con un coro adelante así que comenzaron adorar adorar el ejército le dijo tiren sus espadas y en medio de esa adoración de ese coro el enemigo se confundió mira ellos están adorando y para qué lo que nosotros queremos es pelear dijeron peleémonos démosle mientras ellos terminan y nosotros vamos y terminamos con ellos que terminen cantar nosotros vamos y peleamos pero ya no fue así que ellos se mataron entre ellos mismos mientras muchas veces tú estás preocupado estás cargado de tantos problemas no entregas su mejor adoración a Dios deja que el diablo se pelee con él mismo porque va a decir cuando en medio de la circunstancia te ve gozoso te ve cantando va a decir pero este no deja de cantar a que esté con tantos problemas sigue adorando pero muchas veces la debilidad del creyente es ay señor que es esto y Dios dice a través de Santiago cuando salió en diversas pruebas dijo gócense alegrense cada vez que cuando a mí me dicen algo gloria a Dios que viene un beso de gloria y diablo te vas a correr ahora hace unos días mi hermana me llamó y me dice necesito decirte algo no sé qué me está pasando los médicos dijeron esto 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 y me van a hacer exámenes y yo le sonreí y le dije gloria a Dios como que dijo ¿qué dijiste? yo dije gloria a Dios que ahora es donde el diablo verá quiénes somos nosotros en Cristo vamos a ver la mano de Dios y cuando fue regresó me llama corriendo y me dice mira no hay y yo le dije gloria a Dios pero es tener buena actitud pero muchas veces lo primero que hacemos es no oramos no le damos gracias a Dios lo primero es peleamos muchas veces con nosotros mismos cuántos de aquí pelean con ellos mismos con ustedes mismos gloria a Dios que nadie pelea no muchas veces cuando estamos cuando algo no nos sale bien peleamos con nosotros mismos hasta se agarra y ay vaya peleé con el diablo agarre al diablo ahí no se agarre usted mismo usted misma o muchas veces cuando usted la mujer llega en casa o el hombre llega en casa y no es recibido de la forma correcta que es lo primero que hace a pelear y ahí se llenó el ambiente de pesadez estaba escuchando el mensaje de un pastor dice en el matrimonio es donde los dos es en el matrimonio donde los enemigos son los únicos que duermen juntos donde los enemigos duermen juntos es en el matrimonio donde los enemigos duermen juntos ¿por qué? quizás se pregunta el hombre de un lado la mujer de otro lado y el diablo en medio no saque al diablo de la casa usted duerma con su pareja que la circunstancia no lo haga uno para otro y el otro para el otro lado sino que la circunstancia los haga unir más fuerte en iglesia estés dice que dos son mejor que uno si ustedes son dos como pareja cuando el diablo quiera venir únanse dice que donde están dos o tres reunidos en su nombre él estará dice que harán oír multitud de ejércitos pero lo primero que hacemos es y el diablo dice así es que quiero que estén pero si una pareja se une más en oración hubo un desacuerdo hubo algún problemita hubo discusiones estuvo bien reconcílese peleen por un minuto pero bien peleado y reconcílese y denle duro al diablo pero hay que hacerlo bien pero el problema del creyente es que toda la noche uno en la sala otro en el cuarto eso no es pelear la batalla uno está orando en el cuarto otro está en la sala orando y el diablo diciendo así es que los quiero cuántas de las parejas aquí que se toman de la mano y oran con su esposa esposo verdad que nadie ora nadie tiene una vida de comunión porque muchas veces el diablo destruye parejas hogares allí yo vi a papá yo crecí viendo a papá tomando mano de mamá orando en el lugar secreto nací en un hogar cristiano me dieron identidad y lo que su hijo hoy no necesita tantos juguetes lo que necesita es identidad de padre y madre yo no tuve tantos juguetes de la vida me enseñaron me dijeron esos juguetes lo que van a hacer es te van a distraer del propósito de Dios los juguetes lo que hacen es distraerlo las caricaturas la televisión que es lo que está educando a su hijo la televisión el teléfono usted va a tener muchos problemas cuando tengan 15 16 años ahí oraré por ustedes que Dios les dé sabiduría pero si no quieren tener problemas comiencen desde ahora que son pequeños proverbio lo dice bien simple y bien fácil instruye al niño en su camino para cuando sea grande no se aparte y aquí está alguien que le puede decir hubo tantas ofertas del mundo pero la palabra que estaba dentro de mi dijo apártate de ellos no vayas con ellos hubo una palabra que me asustuvo a los 14 años viajé a este país donde ya papá y mamá nos tuvo para decir no hagas esto tuvo Dios pero recibí identidad de padre y eso es lo que los hijos necesitan los hijos no necesitan un tablet para destruirse no necesitan un teléfono necesita que papá y mamá dedique tiempo que cuando no se porta bien hay que agarrar el cinto proverbio lo dice agarra la vara de corrección hay que corregir cuando tengan que corregir pero muchas veces no ay que mijito cual mijito al rato cuando va a estar en drogas que va a estar llorando no es mejor decir la verdad es que conocerás la verdad y la verdad te hará libre muchas veces pensamos que para que el niño no corra no haga nada le compran juguetes de todo no juegos eso lo va a llevar al infierno y allá es fuego mejor si usted no quiere ver a su hijo allá en el fuego haga algo por ellos hoy el viernes en la tarde estaba platicando con los niños del hermano estaba viendo de apocalipsis y ellos me preguntan pero Juan dice una estrella que viene del cielo y yo le dije mira esto es lo que significa y se asustan pero yo le digo tranquilo que nosotros no vamos para allá nosotros vamos al cielo antes que eso entonces al niño es importante hablarle ¿por qué? porque si un niño tiene la palabra de Dios el diablo no lo puede apresar fácil pero si no tiene palabra tiene más caricatura teléfono televisión tablet ¿sabe por qué lo digo? porque hace unos días visité a una familia no se congrega aquí para que usted no se preocupe se congrega en otro lugar pero cuando yo entré en esa casa en ese hogar tres niñas y dos niños cae quien con su tablet el papá con el teléfono la mamá con el teléfono me dio tristeza me dieron ganas de llorar pero mejor lo que hice los hablé fuertemente a ellos dos ¿sabe qué es lo que usted está haciendo con sus hijos? mandándolos eternamente al infierno porque nada bueno estaban viendo en esas cosas digo ¿a dónde van ustedes dos? y el papá me dice bueno no sé quizás al cielo o al infierno y yo le digo y no haces nada para salvarte ni a tus hijos míralos como están es algo de preocuparnos digo si yo veo una condición de una familia me tengo que preocupar ¿por qué? porque es mi trabajo yo no los quiero ver en el infierno yo los quiero ver en el cielo si tú no tienes a Cristo tienes que venir a Cristo porque sin Él no vas para el cielo necesitas tener a Cristo haz maletas y vas para el cielo pero si no no hagas maletas que no vas para ningún lado aunque quieras brincar ahí mismo vas a caer porque cuando Cristo venga viene pronto debemos de estar preparados Dios nos está hablando yo lo que les digo es oremos que Cristo viene pronto viene algo fuerte sobre toda la tierra oremos mucho si usted ve lo que pasó en México Guatemala Puerto Rico República Dominicana Florida Texas ¿quién los libró? nadie pero si a los hijos de Dios son guardados a los hijos de Dios no les va a pasar nada es ahí donde Dios se va a manifestar con sus hijos pero si nosotros no estamos bien con Dios si las circunstancias nos quebran fáciles si usted es muy sentimental deje el sentimentalismo rinda su voluntad a Cristo si usted por todo llora deje de llorar busque a Dios lo que Dios quiere es formar su carácter que tenga un carácter como humildad como Cristo lo tenía un corazón humilde la humildad de Dios no es como la del ser humano muchas veces nos equivocamos con la con la humildad pensamos que ser humilde es andar todo con zapatos rotos pantalones rotos ropa rota no bañarse creemos que eso es humildad no es humildad eso es desgracia humildad es que tú vivas la perfecta voluntad de Dios donde tú digas Jehová es mi pastor y nada me faltará si hace unos días miraba el testimonio de un pastor que viajó hacia otro país y cuando él mientras él viajó para ese país fue a un evento con un pastor y el pastor llegó y lo fue a traer y cuando él vio al pastor con un carrito que él dijo era el carro de Elías que solo humo echaba allá y cuando él se paró después del evento después de todo él dijo ¿saben por qué ustedes están tan pobres? porque la mentalidad de ustedes es pobre si ustedes tuvieran la mentalidad de Cristo tuvieran las riquezas del cielo las riquezas del cielo le pertenece a la iglesia no al mundo y cuando él salió de ese país le dijo pastor de hoy en adelante tu mentalidad cambia porque yo te voy a comprar un carro del año y te lo voy a mandar y se lo dejó sembrado el carro del año ¿cuál es tu mentalidad tuyo hoy? seguir en desgracia en pobreza o arrebatar lo que te pertenece de parte de Dios tener una mentalidad de excelencia tener una mentalidad de bienestar no solamente para ti si yo hablo de esto no es para que yo quiero estar bien yo quiero que tú estés bien si yo estoy bien si Dios tiene el cuidado de mí tú vas a estar bien también yo quiero ver el bien para ti Dios es bueno Dios es poderoso pero depende del corazón si en tu corazón hay humildad vas a recibir lo que Dios tiene muchas veces no recibimos la bendición es porque todavía en el corazón si Dios le da una dos tres casas ya no viene la iglesia con tal de que tenga todo la casa bien por eso que Dios no lo bendice pero si usted es fiel en la casa de Dios le es fiel a Dios va a ser bendecido inclina tu rostro ahí donde estás todo aquel que está aquí por primera vez y no conoce a Jesús como su Señor y Salvador ven a Él este altar se abre para ti para aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador esto no se trata de una religión esto no se trata de que seas de así o acá no se trata de Jesucristo Él quiere encontrarse contigo hoy ven a Él no tardes si estás aquí y no tienes a Cristo en tu corazón todavía da el paso Cristo viene pronto es mejor estar con Él que estar fuera de Él Dios te está llamando no retardes no endurezcas tu corazón Él está aquí llamando a las puertas de tu corazón y aquí yo estoy a las puertas dice y llamo si alguno abre la puerta de su corazón entraré a Él cenaré con Él y Él conmigo dice el Señor si tú quieres aceptarlo o reconciliarte ven ahora nunca es tarde para llegar a Dios Dios está aquí Dios te está llamando Dios quiere darte vida y vida en abundancia pero está en ti voy a abrir tu corazón y decirle Jesús te necesito te necesito en mi vida Él ha sido fiel puedo decir de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida ha sido fiel nunca me ha dejado ni me ha abandonado Él ha sido fiel puedo decir desde mi niñez hasta el día de hoy Dios Dios ha sido fiel nunca me ha desamparado siempre ha estado conmigo nunca ha estado solo Él ha estado conmigo en todo tiempo pero nosotros determinamos no hay ninguno que quiera aceptar a Jesús este altar se abre para todo aquel que quiere venir y decir Jesús yo te rindo mi voluntad haz lo que tú quieras hacer en mi vida deja de pelear contigo mismo deja de cargarte con muchas cosas ven a Él deposita tus cargas pero ríndete a Él ven a este lugar este altar está abierto para ti si tú has luchado has pasado por momentos difíciles circunstancias de la vida donde te han quebrado quizás tu corazón se ha endurecido ven a Él no endurezcas tu corazón como lo hizo el pueblo de Israel en el desierto endureció su corazón esto es para todo el pueblo ven a Él Él está aquí Espíritu Santo gracias te necesito Santo poderoso te dar conmigo te dar conmigo di el desierto Todo el santo, santo. Oh, Espíritu Santo, gracias porque puedo sentir que estás aquí. Precioso Espíritu Santo, toda la gloria es para ti, toda la honra es para ti, maravilloso Espíritu Santo. Amén. 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 Poderoso Dios, gracias. Oh, te adoramos Jesús Tú eres digno, Espíritu Santo Mi alma te adora y te bendice Oh, tú eres Rey Santo Digno eres tú, Cordero Santo Digno eres tú Ahí donde estás, ponte de pie Levanta tus manos ahí Él está aquí Yo puedo sentir su presencia Oh, Dios Todopoderoso Ahí donde estás, levanta tus manos Yo sé que hay alguien que está acá Que por muchas circunstancias de la vida has pasado por momentos difíciles Donde has dejado que las circunstancias te quebren más rápido A que puedas tener una actitud correcta a lo que Dios quiere hacer contigo Tienes un llamado fuerte en la intercesión Pero ese es el área frágil en tu vida Yo no sé de quién Dios está hablando Pero estás aquí Dios me especifica y dice Tienes un llamado a la intercesión Pero es tu carácter Es tu carácter Es tu frágil Es el lado frágil que el enemigo toca para quebrarte rápido ante las circunstancias Déjalo ir Deja que Dios trabaje contigo Debes de tener actitudes correctas ante las circunstancias No hay diablo que pueda doblegarte Dios te ha entregado el poder y la autoridad para destruir sus obras Dios te ha dado la espada del espíritu en tus manos para destruir las obras del diablo Es tiempo que tomas esa espada y te pares con autoridad Y le digas de aquí en adelante mi vida te pertenece Mi vida es fuerte en ti Porque tengo el poder, tengo la autoridad Tengo la gloria del Dios Altísimo sobre mí Que me guarda y me bendice El que habita el abrigo del Altísimo Dios va a ministrar gente aquí fuertemente Lo sugieres ahí atento Dios va a ministrar a la gente fuertemente Yo siento una unción poderosa sobre mí Que va a venir sobre cada uno en este día En este momento El poder de Dios está aquí Oh poderoso Dios Oh Dios Prepárate ahí donde estás No hay enfermedad que pueda resistir Al Dios Todopoderoso No hay circunstancias que puedan prevalecer ante Él Oh Espíritu Santo Gracias Hay una unción de rompimiento en esta tarde sobre ti Hay un trato personalmente entre ti y Dios en esta tarde El espíritu Santo va a venir con poder Los sugieres atentos Más, 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 más Espíritu Santo Gracias porque estás aquí Espíritu Santo sé que estás aquí Algo poderoso se está paseando aquí Oh Dios de gloria Dios de poder Tú estás aquí Más, 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 más Hay unción de lo alto para ti en esta tarde Hoy tu carácter, tu voluntad va a ser rendido hacia el Todopoderoso No hacia las circunstancias No hacia los problemas Sino es al Todopoderoso Hoy saldrás conociendo tu identidad Hoy saldrás de este lugar Diciendole al diablo y a sus demonios Que de aquí en adelante las circunstancias No determinarán tu vida Ni tu propósito Sino que es Dios quien determina Es Jehová de los ejércitos Quien va delante de ti Es Jehová de los ejércitos Quien te hará hacer cosas grandes Espíritu Santo más Más, 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 más Los mujeres Más, 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 más En el nombre de Jesús Más, 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 más Espíritu Santo Más, 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 más Más, hay una unción fuerte sobre ti Más, 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 más No hay por qué preocuparse No hay por qué angustiarse Todo está en sus manos Él es el quien tiene el control de todo No sé por qué Estás angustiado Pero Él te dice Yo te traje Yo tengo el control No hay por qué angustiarse Más, 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 más Más, 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 más Más en el nombre de Jesús Sobre ti Más, más, más Espíritu Santo Más, 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 más Más, más A una unción que va a fluir Sobre tu vida ahora Prepárate Algo poderoso viene para ti En esta tarde Algo poderoso Dios va a hacer En tu vida en esta tarde Tu vida y tu casa Está en las manos de Él No hay por qué angustiarse Tus hijos están en las manos de Él No hay por qué preocuparse Tu casa está en las manos de Él Tu familia está en las manos de Él Tu salud y la salud de tu familia Está en las manos de Él No hay por qué angustiarse Más, 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 más Oh, te adoramos Espíritu Santo Gracias Está aquí Él está aquí Levanta tus manos Ahí donde estás Hay alguien que está aquí Recibiste una mala noticia Levanta tus manos Yo voy a orar por ti Algo que trajo carga Algo que trajo carga a tu vida Algo que trajo Momento de angustia En tu vida Si estás aquí Levanta tu mano Quiero orar por ti Dios está aquí Si estás aquí Levanta tu mano Yo sé que estás aquí Si estás aquí Levántame tu mano Voy a orar por ti Padre yo no sé Pero tú tienes el control No te angusties Esa noticia No es para mal Es para bien Oh Dios Él tiene el control Él ha tenido el control Siempre No te angusties Toma La autoridad Que Él te ha dado No hay mal Que pueda hacer daño A tu casa Ni tu familia En ti está la autoridad De atarlo Dios Bendice su vida En el nombre de Jesús Todas circunstancias Adversas En contra de su vida O su familia O su casa Es atado En el nombre de Jesús Y declaro Tu palabra Que tú tienes El control Sobre ella En el nombre de Jesús Oh poderoso Dios Hay una presencia Poderosa Hay fuego de Dios Descendiendo sobre ti Ahí donde estás Una presencia gloriosa En este momento Sobre tu vida Más, 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 más Hay una unción Que se va a incrementar Ahora en el nombre de Jesús Sobre ti Hay una unción Que se va a incrementar Sobre todo Aquel que lo quiere ahora Levanta tu mano Ahí donde estás Viene fuego de Dios Para ti En este día Hay fuego de Dios Para ti Hay poder de Dios Para ti Más, más, más Ahí viene, ahí viene Ahí viene Prepárate Ahí donde estás Prepárate 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 There is power In the name of Jesus There is power In the name of Jesus There is power In the name of Jesus Oh, el Espíritu Santo Está aquí Prepárate El Espíritu Santo Está aquí Prepárate Llegó el poder Llegó la autoridad Oh, en el nombre de Jesús Llegó el poder Llegó la autoridad Este es el día Esta es la hora Feliz para ti Más, 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 más Más, 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 más Hay poder de Dios Hay poder de Dios Hay poder de Dios Llegó el poder de Dios Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video